¡Hola! Espero que se encuentren súper bien Hoy día estoy súper 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 upadrupe entusiasmada Porque les traigo este video, realmente estoy emocionada Esta es una reseña, reseña de estas frutas que me compré hace ya Creo que tres semanas, por ahí O sea, las compré hace como dos meses Las encargué a través de una tienda Ahí vamos a conversar sobre qué y cómo lo hice Y ya me llegaron hace tres semanas a mi casa Así que quédate conmigo si quieres saber qué brochas son Niñas, las brochas, no, sí como ya vieron en el título Son las imitación real techniques Que son estas, que son cinco brochas Yo como soy ambiciosa, lo reconozco Me compré dos sets Porque yo siento que las ofertas me llaman Y esta vez, esta oferta me llamó y justo pude verlas Así que estoy realmente feliz Bueno, para comenzar Para comenzar, comenzar Le quería mostrar Que me llegó en esto Que es el envoltorio de Chile Express Yo lo compré en la tienda Alice Tienda Que es una tienda online en Facebook Que es de una niña que también hacía videos en YouTube Ahora se está dando un receso a la Cintia Pero pronto la tendremos de vuelta Así que eso no es problema No sé si tiene su página activa Pero por cualquier duda acá abajito Les voy a dejar el link de directo a la tienda Para que puedan ver los productos que tiene Y todo Llegaron en esta bolsita Que es bastante, bastante grande Y proviene de la Serena El pedido llegó a mi casa Se demoró creo que tres días en que lo enviaran Y llegar a mi casa Me salió cuatro mil pesos Y el envío lo que es muy económico Porque siempre tiendo a comprarme cosas en otros lados Porque acá en Arica no llegan este tipo de cosas O no veo tiendas este tipo de cosas Pero llegaron a la puerta de mi casa Cuatro mil pesos Lo que es muy, 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 muy económico Porque he pedido hartas cosas siempre Y he llegado a pagar hasta ocho mil pesos de envío Así que genial que haya dado cuatro mil Son cinco brochas A medida que les voy a ir hablando cada una de ellas Va saliendo el modo de aplicación Como para las que yo las puso Así que no se preocupen Si dicen ¿Cómo, cómo? ¿Para qué las voy a usar? Bueno Ahí se van a dar dando cuenta De cuál es mi forma de utilizarlas O para qué Porque me he dado cuenta Que no todas las niñas lo usan para lo mismo Pero siento que es por un motivo de comodidad Yo no tengo las brochas Las reales O sea, las originales Yo no las tengo Porque la verdad No encuentro que sea muy cara Así como las de Sigma Ni nada parecido Pero Pero, 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 pero Pero para mí El pedirlas Una brocha Y que me llegue Pagar el envío Ahí sí me sale muy caro Así que por eso Me decidí por comprar la imitación De tamaño Son Por lo que estuve viendo En videos Aunque no hay muchas reseñas De videos en español Son del mismo tamaño Que las reales Las originales A excepción de una grande Que es para polvo Para todo la Para toda la cara Pero por esta Creo que son del mismo 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 tamaño Las mías son de color rosado Pero en las originales Vienen dorada Roja Azul Rosada Y creo que Esos son los cuatro colores Sí Y ahora Pero bueno Las encarguen rosado Yo me había encargado Un set rosado Y uno ser este Pero no llegó Así que por ende Tuve que escoger Dos sets rosados Pero como se dan cuenta El rosado Como que va conmigo Así que no tuve Ni un problema En cambiar el color De pelo Te voy a mostrar Que esta que es la más limpia Que tengo El oro Se lo tengo sellado Pero como que Va a hacer mucho ruido Las bolsitas Bueno De pelo De pelo Son ultra mega 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 Ultra mega suaves Y yo no pensé Que iban a ser Tan 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 suaves Sí traen bastante pelo Para hacer una imitación Porque miren Yo tengo esta Que venía en una manta rosada Que es un set Supuestamente de pelo de cabra La verdad no sé Pero si se dan cuenta No trae nada de pelo Y en la cara Se mueve para todos lados Así que no me ha servido Para nada De pelo bastante Bien Muy suave Tienen como Este cambio de color Que creo que es Porque tienen doble pelo El material Esto Creo que es metal O Plástico parecido a metal Pero creo que es metal Esto es plástico Pero es de un color negro Opaco Y trae la base plana Que es como para Apoyarla en cualquier lado Que tu quieras Así que la encuentro fantástica Aunque yo las meto En un frasquito Como para que no se mueven Y sea mucho más rápido Utilizarlas Vamos a conversar Sobre cada una de ellas Para que tengamos Bien en claro Para que la utilizo Y si sirven Y si nos ayudan A reducir el tiempo La primera brocha Que les voy a mostrar Es esta Que es en forma De lápiz Así Pero esta está un poco sucia Lo siento Ahí se ve bien Todas traen Este degrade De color Y como se dan cuenta Yo soy bien oscurita Así que ahí se nota El corrector Esta brocha Es para el corrector Yo siento que es ideal Porque como que Entra justo En toda la zona Y a mi me reduce El tiempo Siento que hasta la mitad Y eso diría Que hasta más Porque me aplico El corrector Ultra mega rápido Lo difumino Y o sea Queda sin arrugas Se ve ultra mega natural El efecto que deja Es hermoso Y al ser tan suave Es tan suave Es como que no te deja líneas Y no se salen pelos Así que eso es como Lo mejor de esta brocha Que es la primera De las sí En la segunda brocha Yo utilizo Esta Que es la Que es segunda Del set Que es Tipo mofeta Pero redondeada Como así En todos lados Es redondeada Yo esta La utilizo para el polvo Porque siento que Como que me entra En todos los pliegues De la cara Y lo difumina Ultra mega bien Yo No tiendo No tiendo a utilizar base Así que utilizo Puro polvo Y el efecto que deja Es ultra mega natural No te ves como Bonia Ni nada parecido Así que esta brocha Realmente me encanta Ver el polvo Y Lo mejor de todo Es que puedo utilizarla Todos los días Porque el tiempo Que me hacen Es muy corto Así que para la universidad Estaba ultra mega bien Y salgo Eso es todo Tercera brocha Tercera brocha Utilizo Esto Que esta Creo que es Le dicen La tipo mofeta Tiene doble pelo Bueno Es así Esta Bueno Si tiene mucho menos pelo Que las otras Pero porque su función Es distinta Esta brocha Esta es para rubor O sea A mi parecer Es para rubor Porque al tenerme Los pelos También es como Para que se haga Mucho mucho más suave Entonces yo Me lo aplico acá Y siento que se difumina De inmediato O sea No que yo me aplico El rubor Y digo Oh Parezco popino Yo siento que aplico El rubor Y lo difumina De inmediato Es ultra mega suave Son geniales Bueno Estas las utilizan Como para la base De cosas líquidas Yo por eso Siento que me he pedido Set Porque como no sabía Para que utilizar La lejilla Esta la voy a utilizar Para líquida Y esto para el tolo Que son como polos Y ese tipo de cosas Pero todavía no le he dado Uso a mi segundo set Creo que lo voy a tener Bien guardado Como para que se me ocurra Que Y siento que para iluminador También estaría perfecto Pero como yo no utilizo Iluminador en polvo La utilizo para el rubor Cuarta brocha Tengo esta brocha Que es la brocha En ángulo Que está súper bien cortada La mía No sé si vienen todas así Pero lo que son Mis brochas Vinieron súper bien cortadas No se les salen pelos Acá no trae abolladuras Que es lo ideal Porque he visto Revisiones que han llegado Como con los hoyos Y en sí Pierde la forma De la brocha Lo que a mi no me pasó Que realmente era Como un susto Que tenía Utilizo para contorno Yo naturalmente Tengo marcado Como el púmulo No sé si lo ven Pero El bronzer Todos esos Como tonos más oscuros Para adelgazar la cara El rostro Todo eso Bueno lo hago con esta También me aplico Acá arriba Como en la zona De la frente Ángulo Y por debajo El cuello Que es como para Adelgazar el rostro Me funciona ideal Porque al tener La forma de ángulo Como que te Entra perfectamente En toda la cavidad O sea Marca perfectamente En esta zona Y es Más sencillo Realizar este proceso Para personas Que no sabemos Como Así como todo Sobre el maquillaje Esto como que Te facilita la vida Esa es la verdad Te facilita la vida Yo siento que son perfectas Porque si fuesen Más grandes Como que voy Como la otra Que es así Una brocha No esta Para que vean Son como un poquito Menos del tamaño De mi mano Así que son Ideales Y como quinta brocha Tengo esta Que es la Mofeta Y esta Mofeta No me van a creer Pero no la he utilizado Porque como les dije Yo no utilizo Base líquida Entonces Al no utilizar Base líquida Esta es como para Base líquida Uuuu Te la aplicas Rapidamente Pero como yo no Utilizo Para el día a día La tengo sin usar Pero siento que sería perfecto Para aplicar Todo la que sean Esas bases En mousse Bases líquidas Polvo Pero como ya tenemos Otra para el polvo Esta la vamos a dejar Para las bases Así que cuando quiera Hacerles un look De noche Y me van a ver Utilizando esta brocha Porque realmente No la he utilizado Y ya eso fue todo Para el video de hoy Espero que realmente Les haya gustado Y estaba muy entusiasmada Por mostrarles Estas brochas Porque a mi me salieron 6 mil pesos Las 5 brochas Siento que es muy económico Muy económico Por eso me compré Dos Espero realmente Que vuelva a estar Esta oferta Porque de precio real La siguiente creo Que las tienen 12 mil 13 mil pesos El set Pero bueno Espero haber aclarado Sus dudas Comprensela Realmente son buenas Para las niñas Que estamos comenzando Con todo esto Lo que es el maquillaje Siento que es una gran ayuda Así que Sin más que decir Y sin más preámbulo Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte Para que veas Todas las actualizaciones Los videos que voy agregando Darle me gusta al video Porque siento que eso Me motiva A seguir con esto Y acá abajito Puedes dejar en los comentarios Así En cualquier duda que tenga Yo te las voy a responder Nos vemos en otro video ¡Chao!